Mami, si, te amo, te amo un beso Ya son veintipico, no estamos pa' muchachadas Andamos ready y activo pa' la jugada A veces pienso, pero no me sale nada La motivación regresa y mantiene mi mente enfocada Perdona a Dios si descuido a mi familia Honrar a padre y madre, está escrito en la Biblia Pero tengo que tratar de gestionar O si no, aquí en el mundo nunca yo voy a avanzar Y tú lo sabes, mami, a lo que me refiero No pierdo la fe, porque dicen que los sueños van primero Mami me dice, hijo, tú vas a parar loco Y yo seguramente loco, sí, por coronar Para comprarte una casota y muchas cosas más Y una vida digna, poderte brindar Mi negra linda, no sabes cómo te amo Y lo mucho que me duele al no tenerte cerca Pero tengo que josear en la verdad Si no te ayudo yo, dime quién te va a ayudar Mis hermanas mayores a ti también te dan la mano Pero el hombre de la casa es el que lleva la batuta Y no creo en amor de puta Por eso invierto en esto de la music Y también en mi familia Porque son los únicos que van a estar El día que algo malo a mí me llegue a pasar Te pido Dios, dame salud y sabiduría y resistencia Que lo demás me lo busco yo La vida es un sub y baja Hoy estamos aquí, mañana puede que estemos en la cima Y te lo juro que no voy a descansar Hasta el día de llover me he coronado Yo sé que el dinero no lo es todo Pero quiero verte bien Porque sé lo mucho que te jodiste Ojalá y esta canción ropa barrera Y se escuche duro desde Bogotá hasta Cartagena Pa' poder vender los views Y comprarte mi negra Todo lo que me pidas tú Y tenerte en un pedestal Donde tú estés relajada Sin nada en qué pensar Tu hijo es loquito, es más soñador Sueña con tenerte todo Pa' darte lo mejor Para que digas mi hijo de tanto soñar Que hoy en día lo logró Y hacerte sentir orgullosa, mi negra Me duele en verdad Al no tenerte cerca Y no pierdo la fe de pegar una rolita Pa' poder viajar y tenerte sequita Pa' darte muchos besos y muchos abrazos Y cantarte esto en tu cara Porque esta es tu canción Que hice con el alma Y concluce con el corazón Me serviste de inspiración La mora pa' yo seguir adelante Por la cual no cuelgo los guantes La que ora pa' que siempre me levante La que ora pa' olvidar Dios conmigo Mami La que ora pa' olvidar Dios conmigo Amén La que oratoria es una honra de dogma La que oratoria es una honra de hoy Gracias por ver el video.